... Gregorio Manzano parece que tiene las horas contadas. El técnico del Atlético de Madrid afronta esta noche el que podría ser su último encuentro en el equipo rojiblanco. El conjunto del Manzanares debe remontar el 2-1 conseguido en la ida de Copa por el Albacete. Aunque ni siquiera una victoria holgada parece que podría garantizar la continuidad del técnico jienense. Los responsables del Atlético de Madrid parece que tienen tomada la decisión de destituirle. Y la gran mayoría de la prensa da por hecho de que ya se le ha encontrado un sustituto, el argentino Diego Pablo Simeone. El exjugador atlético se ha desvinculado en las últimas horas del Racing de Avellaneda. Y en las próximas horas podría comprometerse con el equipo de la Ribera del Manzanares. Simeone es uno de los grandes ídolos de la afición rojiblanca de los últimos tiempos. Y dirigir al Atlético de Madrid sería para él uno de esos grandes sueños que siempre ha albergado en su vida. ¡Gracias!